El chiquito, está chévere, ¿no? No, 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 es al azar, pues, no, repetido no, pero te puede ir tocando, este, el más A Gosu, como el más feo Alá, miabra, puta, si tienes, si tienes suerte, te toca No, 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 cofres no te compras, cómprate llaves Tu turn to ban 5 segundos remaining 10 segundos remaining 5 segundos remaining 0,5 después, aparece, este, el stun Sale error 12 segundos remaining dénme dejar de ignorar dénme dejar de ignorar no me tiene ay supongo que el glitch ¿tú qué vas a ir nando? nando ¿tú qué vas a ir? ah ya ya ven 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 mejor mejor esto es tu neas y yo es tan pez Yo digo cuando estamos terminados aquí. Déjale el War, déjale el War and Mid. Voy a llorar. ¡Está tu atrás! ¡Está casi terminado! ¡Mi plato resuelve! No, no sabemos. No sabemos si vamos a encontrar esto. Yo creo que sí ya. Porque es Shadowfin medio. Sniper. Y... No, no, no. No, no, no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos líneos nunca se van! ¡Sos siglos! ¡Sos siglos! ¡Maraithon! 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 Ah... ¿A qué fin? ¡Espera para que pongas su centro y después pongas el tuyo! ¡A la frente! mis pies saben la forma me cagaste dios dame tu mano milagrosa dios si viene al mago uit oh follow my lead i don't think so battle i'm under attack wait have pockets show me blow 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 clear a path nothing to it i choose this path myself i 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 two I I i i I No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Viene, viene creo, creo que viene por acá Si ya, perdido, déjala, no vuelvas a renegar como se va Está sin mana, sin nada Esa que mida, pero la cosa es que ayude, que va Ay es bruto, si hace rato te pego por gusto, ha bajado por gusto jajajaja no tengo Ston Stone ah la me dio lajo ¿Dónde está la batería? Ah, ¿cómo me va a dar las ahí? Robla, robla, robla Pero al menos cachete el Wicom, 30 y medio Ahí viene Ahí viene No, no, no sé si eres mi derecho ¿Puedo hacer una piqueja en vez de ser igual de cada? ¡Suscríbete al canal! La torre del enemigo ha caído. La torre, la torre. Voy a llevarme la torre aún. ¿Dónde estás? ¡Daga! ¡Daga! ¡Ah! ¡Force! ¡Tienes razón! ¡Force, Force! Tenes razón. Tiene razón. ¡Eatra, vorace, vorace! ¡Dale, dale! Tu torero medio está bajo el ataque. Esa es la dirección. ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Es tú! Más combiado... ...no hay. Lo malo que no es. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dos. ¡No! 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 ¡No!, ¡No! El malo es sobre. Tu tía de tierra está bajo ataque. Voy a tomar eso. Las estructuras exigidas son fortificadas. ¡Ay, voy! Arriba, arriba, creo. Ay, es un papel. Dale, 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 dale. Parece que sí, parece que sí. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Oh, está moviendo! ¡Oh, puta madre! Espérate, pero... ¿De qué me da al abajo? Oye, este... Ven, cuid. ¡Cuidado! ¿Tienes a smoke? Usa a smoke. Sí, 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 claro. Está bien, está bien. ¡Dedo, dedo! ¡Dedazo! 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 ¡Dan from ligands! ¡Mate! ¡Hangs from the pool! ¡Fall away! ¡Raja! ¡No te empregas! ¡Far as much! ¡Amost! Seguimos. Seguimos. Usaron un smog Usaron un smog Voy a usar ¡Sálvate! 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 No, 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 no te mueres No te mueres El Shadophin te cae, el Shadophin está acá No estoy listo ¿A qué fin? ¡Claro camino! ¡Claro! ¡No hay nada! ¡Pero para mí! ¡Un paso hacia la victoria! Tiene Atos y Travel, ¿no? ¡Mira! ¡Éntale! ¡Vamos! 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 ¡Push! ¡Naralmada es over! ¡Nada! ¡Dombearon! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué es eso? La música hizo que los días veo sean lindos. Use el move, use el move. No te lo creo. No. 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 ¡Ahhh! Ay, el culo, huevon. Dios mío, dame un seco. Según a él no le importa pero está que habla. Todo bien, todo bien. ¡Gracias! No estoy listo. ¡De verdad! Necesitas más tiempo. ¡El Speer puede tener todo el divertido! ¡Estás listo! No estoy listo. Con Meteor Hammer entonces supongo que me quiere cagar. ¡Está acabado la pintura! ¡Me he seguido! ¡Me he seguido! ¡Me he seguido! ¡Saquea! 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 ¡Óазá! ¡Muy мол, este선 abreño! ¿Qué? Han usado Smoke, creo. Cuidado, cuidado. ¿Qué? Ya acá. ¿Qué? 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 ¿Que? ¿Qué? 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 Creo que no están viendo esto. La batalla se espera. No hay dudas. O está Invi, o tiene Lothar. Están acá, están acá. No estoy listo. Tu talento está bajo ataque. ¿Y la segunda? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No te empiezo. No te empiezo. No te empiezo. No te empiezo. Sí. Oh, eso está. ¡Suscríbete al canal! 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 Esa equipa pinga ya tiene ULON y tiene DAG, entonces dice puta BKB A combiarlo nada mas El tusk 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 Ya, vámonos Lochan, lochan, lochan Lochan, lochan 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 Empe, huevonazo Lochan 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 ¿Qué chuchas haces, ah? ¡Valgas el smog! ¡Ah no, ha sido Nando! ¡Ha sido él! ¡No le visto su desbloque completo! ¡Marche! ¡No ha pagado los pintos! ¡A la vez que yo acá los días de juego fueron lindos! ¡Eh, Sol! ¡Dígame las cosas! ¡Eres pendejo! ¡Has cagado! ¡R contra! ¡Estúpido este estúpido, huevón! ¡A ti no te han parido! ¡Me da vergüenza! ¡Sabes que me da vergüenza haber nacido igual que tú, huevón! ¡A ti te deben haber cagado! ¡No parido, huevonazo! ¡No me necesitan caer en la vida! ¡Has cagado! ¡Ratern! ¡No me necesitan caer en la vida! ¡Fuerza marcha! ¡Fuera imbécil! ¡Deja que se mueres a cagado! ¡Buen trabajo! ¿No te da igual? ¿No te da igual? Se nota que te da igual, pero si tu cerebro puta no razona, huevonazo. ¡Dime un seco! ¡Dale estúpido! ¿Cómo juegas? ¿Cómo juegas Jager? ¡Sí, huevón! ¡Tu papinga! ¿Estará tu vieja, Kappa? ¡Que digas eso, huevonazo! ¡Ya reconcha de tu madre! ¡A esta lado! ¡No estoy listo! ¡Bajar Pepa! ¡En tu medalla no se baja Pepa! ¡En tu medalla se juega, huevonazo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Engáñate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡No lo hay! ¡Se mueren! ¡Engáñate! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Suscríbete! ¡Vaith! 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 ¡Engáñate! ¡Vaith! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Oh, el malo de ese es el rojo. ¡Qué locura que lo escriben! ¡Suscríbete al canal! 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 Con tus campos Claro Voy 30 segundos para la batalla Así que tú sabes Ay, se me ha roto el gorrito de la piscina Ay, me seguimos de jugar si tú solis Ah, ya entendí, ya entendí Ya entendí ¿Y qué mierda te estoy diciendo? ¿Te estoy diciendo eso? Y el gorro nuevo Ya pe... Pepeo con este coche Habla pe mierda No lo tengo, soy pobre Ahora te cachan Ay, Seus Me cagó, le he usado ¿Seus Hc? ¿O qué es esto, loco? Mira Seus, ¿con qué es lo demás? ¿Se lo han visto? Hoy no he comprado mangos, puta madre Joder, perra, oh, me va a joder Más tangos Con su culpa Seus, hay un coche No he visto si ha bloqueado mi campamento Seus, hay otra cara Uy, va a las plantas, imbécil Seus, seus, seus Vamos a sacar la mierda, vamos a tener un gol. Qué rico daño hace aún. Hacen de jugarla así. As you wish. No room to swing over. And it over. A new course. Mejor que lo gasté en ti y tú antes no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me gané. Ya me comí. Cuatro tangos. ¿Tú crees que lo matemos? No, no. No, no. No, no. No, no. Puta madre. Tiene dominado mismo. No, no. No, no. No, no. Tengo que tú tampoco. Te ha jalado. He jalado, ¿no? Tengo que esperar. No, no. Voy agelada. Puta madre, este cabrón con bolas. Tengo medio, 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 medio. A ver, agarrar la bulta. Creo que el cabrón lo matamos. Tengo una bola, voy a mover. Uy, chesumare Oh, qué aburrido Ay, no Oye, yo te voy a cagar Otro que lo llamo y lo llamo Andas perdiendo Contigo no he estado jugando Sumarte Bueno, se te unido hace contigo que le paco Ah, sí, este... Tú juegas muy cariño, te quedo, este... ¿Cuál es el chito? Yo sí Es un chito Yo tengo un pata que es programa Y tampoco tiene vida Y como es programador, tiene servidores para testear Y tiene uno para jugar con amigos Eso no se ha empezado ¿De qué está...? ¿De Goku? ¿Qué? No... De... de Minecraft De Valorant Ah, ah... Ah, es programador No sé, si quieres entrar para Chile en un rato, mamá Te invito Igual yo tengo la consola también ¿Dor? ¿Dónde? No, no, no es acá No, no es acá No, no, no... Es que yo tengo el YouTube en la consola ¿Dónde? 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 Es Maiteria ¿Dónde? 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 Pero igual yo no puedo ir No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No... ¿Dónde? ¡Dp! ¡Dp! ¿Oede que está agresivo?! ¡Dp! ¿Dp! El otro está agresivo, ¿eh? No, no es así ¡Dp! Pega! Yo le sentí a poder ser, ya que apoya tu, tu da miedo Pega! Ay, a ver el culo Ay, a ver el culo Uy, ches Ay, a ver el culo Ay, ches Ay, quiero ser retrasado Suelta, suelta Suelta, suelta Ya tienes mucha vida, no? No tengo como cura En esta lina, nada más salió No tengo que ir Lina, se va a ganar Ay, no sabes que Ñongis estaba jugando, quiero decir Aunque le gano todas las runas Estás acostumbrado Estás acostumbrado Está Ñongis Y que iba a decir, ese cabra está que le ganan todas las runas Aquí hay un armado para ti Total, está aquí No, 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 no No tengo como amarrar a Valentin El malgastado El malgastado No, no tengo hombres No hay que ir No hay que ir No hay que ir El cedo está, este controlador Pero el cedo es su por no? Ya hay mucho huevado, vamos a matarlo No puede, tiene poder, tiene poder Seo Tengan cerca Seo, el caer es bueno. Seo, ¿te vas? No, no, para jugar con un un solo... Ah, no, me voy mejor. ¡No! Me voy mejor. Seo, te vas bien. ¿Cómo vas a meter? Seo, te vas a meter. Seo, no te vas a atacar. ¡Claro y no! Ah sí, pero... Es un servidor de mods Así que... Ah... Si, si a uno De 5 no me puedo ir Creo que ya tengo el fondo Llevo, llevo, llevo ¿Qué pasa, Solso? Bona armadura Pasa me mató Ya, ya, ya. Pero de verdad. Toma. ¡Ves! 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 Mira, es que me va a matar, dice. Me va a matar. Está mal este indio, eh. No quiero encontrarse él. Ande para acá, ande para acá. No. No confío. He muerto cuando era. Vamos a ver este Mars. Oh, no falta Zeus. No, Valentino. Ah, ¿tú te dejó a morir? Claro, en la que empalé y... Después de eso tiraste recién tu lanza. Ah, Mario. ¡Ah! Ah, esa arma. Lo cierro, lo cierro, lo cierro. Este me ha retrocedido y perdí el sonido ya. ¿Por qué te re concha de tu madre? ¡Oh, hijo de perra! Es la que gana mucha vida, mucha velocidad. Es la que gana mucha vida, mucha velocidad. Llora, llora, llora. No muere. No estoy listo. Ni la he visto aún. ¿Yo tengo ulti? Porque me van a desangrarse. Sí, tío, yo tengo ulti. Me voy. No voy a curar. Este pregantivo. Me van a desangrarse. Me van a desangrarse. No quiero el combo. Ay, ya tienen ulti. Ay, ya no estamos iguales. No quiero el combo. Está a full click. Ay. Bien, mira, el ceo. Mira, mira, el ceo. Para atrás. Mira, si la lina viene. sepasta odia el ceos ando sin piedad ya toma no tengo ya no es mi cuenta de verdad no tengo ya una clásica ando a mi cuenta ven 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 avanza avanza oh tienes guard no tienes guard no tienes guard a mi poquitos ya a este cabrón pendejo no sabia que tenia mi tour si no lo hubiera esperado este no te ulti quitar el tomito si ese ulti no lo mataba no si ese ceos es baboso para que este con esa vida esta que le tradea este este dando te pega arriba esta un ulti puede caer un poquito esta un ulti esta un ulti esta un ulti de verdad esta un ulti bravo va a morir con todo pues tu levanta viste el pendecito Tira, tira, tira Tengo ulti Ah, no le cayó Si le cayó a los dos No, el otro solamente le ha pasado Ah, le ha pasado a soldado Si le cayó ya lo matabas Si le cayó ya lo matabas No, no, salió que le cayó Hasta nuevo No, mira, si, mira Al la mierda Al la mierda El time, el time aseguró Todos se había venido El time ni te metió Para el guardia, precauza Tira ulti pa'l chongo No, espera que lo 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 No tengo nada No tengo nada ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Ay pero no tiene nada! No, de verdad es el estúpido, ¿no? ¡No tiene nada ya! ¡Posicionarme! ¡Ah, no tienes ahí un Sentry! ¡Ah no! ¡Estás ahora abajo! ¡Vamos dos! ¡Me entienden la cae ahorita porque veo Krebs! ¡Y ahora me lo voy a hacer ahorita! ¡No! ¿Me van a tocar los sangrados? No me puedo tocar Se va a 60 segundos creo Sí, eso, sangrado así Igual no me puedo tocar, tengo mayas Se va a jugar, mira Se va a jugar, mira ¡Ah, la linda no se va a mover! No es que he llorado Hay que me da yes para reírme ¡Ah, le damos ya! ¡Espera, espera! ¡Emochup es el nombre! ¡Estoy llegando, estoy llegando! ¡Y la que es raro! ¡Espera, espera, espera! ¡Lo marqué, lo marqué! ¡Ah! ¡Yo me expliqué! ¡Me causa Adrian! ¡Me causa Adrian fiestas! ¡Está arriba del cielo! ¡Siempre presente en nuestros corazones! ¡Oh! ¡Sí, era el cumpleaños de... 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 de Fabry! ¡Sí, de Fabry! ¡De Bocón! ¡Pachandro! ¡No es pero hijo de perra! ¡Pero ultea! ¡Daguea! ¡Va a Dagear! ¡Ah, madre ya! ¡Quiero jugar ya! ¡Va a Dagear! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Va a Dagear! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Se posiciona mal o muere! ¿Tienes ultiando andando? ¡La cague! ¡Ya no, olvídalo! ¡No! ¡Primera vez que espero es que amarre! ¡La cague! ¡Por acá está! ¡Por acá está! ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya la cague! ¡Ya! 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 ¡Se salió mal! ¡Mira, mira, mira! ¡Muqueo en el huevo! ¡Le saqué la mierda! ¡Cauja! ¡Hay que tener miedo del... 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 ¡Dale! ¡Le saqué la... ¡Concha su madre! ¡Hijo de la gran perra! ¡Se creó el pendejo! ¡Hijo de la gran perra! 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 No, así da tiempo. Sí, a mí me da tiempo de recargar mi tiro Scepter. Es el sniper, bien, es el sniper muerto. Bien, 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 bien. Sonches un muare. El Shack le está diciendo caga. No sé qué. Mira, 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 el Taine, Taine. Un aventuras. Es corrión, no es mi boca. Cierra tus ojos, que me muevo en tu culo. Ah, me cago. Me cago. No, si hubiera tenido War, no esperaba ese imbecil. Está Mr. Pinguita. Muy chupada. Ya se ve. No, no está nadie. Ya, su tipeada, su tipeada. Todas tus monedas se van, te voy a dar, ya. ¿Qué es lo que estáis? Se devuelvo. Sí, no, es que ha entrado con... Ha entrado saludando. Ha entrado para agarrar el ítem. No tenía espacio, sino... ¿Qué ítem ha sido? ¡Amanda! Estoy atacando lo de la luna. Ponlo acá, ponlo acá igual. ¿Por qué se detiene así? No puede cagar. Hay ayuda. Tengo un cetro, hay un cetro. Mira, mira, se muere. Justa madre. Este... Este lobón... Al momento que tú le has hecho tu marcada, yo hubiera detenido. Subo abajo. No! 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 No estoy listo. 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 Bueno, voy a escuchar el incia un ratito. No es tiempo. No es tiempo. No es tiempo. No es tiempo. Y sismo. Escucha, escucha Milo. Milo, busca Milo J. No. Dime que te parece Milo J. este... Morning. Mi pingota. No es malo. Yo le digo Milo J porque parece como si dijeras Milo J. Eh, Sandal. Mil pingotas. Ajá. Lo botarí todo el Zeus. BLEH. No, si no. Si el Zeus está siendo cachado. El Zeus es estúpido. No, si no. El Zeus es estúpido. No, si no. Perdón. No. Tu. Tu. Carlos. Tu. Tu. Puta. Tu. Estar free. Estar free. La caja. Tien. La caja. Tu. Que fue... Ah, se ougeo. Abri creo que... ... ¡Claro! 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 ¿No querías que te marque? No sé, como te fijas en el lado... ¡Sorre, sorre, sorre! ¡Claro! Ángel Vargas... ¿Quién es Ángel? ¿Eres tu angel? No hay miedo ¿Qué tal? ¡Vaga! ¿El Vargas? ¿Tenemos un Team Vargas? ¡FOLD SALE! ¡Ay sí! Uy, ¿verdad? No, Vargas... igual que yo ¿Qué fue el cabos? ¿Cómo estás? ¿No serás mi primo? A la concha de tu madre? No, muy desubicado, muy desubicado ponerle esas cosas. No tiene cura. Placa está, placa está, placa está. Voy a dañar. ¡Oh! Tengo que curarme Cuatro Puta pero es muy bajo Set my jib Hoy ¿Saben que dice el Kunkka? Tu diálogo del Kunkka Porque yo escucho Sack my dick Pero creo que dice Save my... algo, no sé No la firme No la firme ¿Cómo, cómo, cómo? Save my knees Y que es eso No 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 ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría que Se metió en un partido por la cabeza Y se levantó a las 2 de la mañana Se está paqueando Se está paqueando a la Caja número 12 Recién se levanta No, yo también me pajeaste Y a culo la sangre Me creyendo, me creyendo ¿Qué? Estás bien, no Y a culo la sangre ¿Qué? 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 Lo siento, loco Estaba... Estaba con mi música ¿Sabes qué? Cuando uno se... No fue DEA, por ejemplo Tengo que le bailo a mis... ¡Ah! Tengo que le bailo a mis... A mis... A mis viewers, pero loco Tengo que le bailo a mi... No... ¡No me voy hasta matar tu carrera! ¿El tiempo? Si tel se sorprende Bélica, no, la has hosteado Puta, si le he dado eso, es muy gozo, ah Ay, ya me voy a perder el culo No tengo futuro, lo tiene mi voz No, 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 no No la va a matar si no tiene cargas, no sé cómo se puede su matar No hay nada. Oh ya esta bola es esta que me da miedo. Que buena doctor, que buena doctor! Que buena. A ver Racco. Todo lo que ha grabado. Va a ser despierto, va a ser despierto. Tañoni piensa que va a ser despierto hasta las 9. No me van a dormir. Ya esta 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 tañon. Oye eso si. No lo talcheo. Tañoni va a dormir y yo no. 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 Un nuevo corte. Ala no le di on. Que faltoso. Me empujaron a tomar par. Otro cero. ¿No? 2. 2. 2. 2. 3. Sepan Fugue Gaming con 3 Zs y a tus A, y a tus Samsung Mucha se va a querer llevar, man ¿Por qué con doble M? Perdón, pero está con doble M, literal ¡Ay sí! Creo que... Creo que porque no me dejaba Te lo puedo decir ¡No! ¿Cómo que no me van a encontrar mi nombre por no poner una M más? Igual le tiene que aparecer No, 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 no No, 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 no... ¡Ah, eso es! ¡Ya! ¡Te salvaste, señor! ¡Un recorso de su tímico! El tímido es el tío, que es bueno Dos veces ha jugado tío Al tímido le he visto que se ha estado jugando Sí, el Zs o el Zs o el Zs o el Azur Yo creo que se ha jugado a ver ¿No? Sí, sí Su bandito Rafael Carrasco ¿Es Rafa? A ver los standings Los standings, los standings No, Rafael Rafael es Castañeda ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Hala mierda! ¡Raleigh! ¡Rose ahead! ¡Need! Oye, ese hijo de guerra se ha largado ¿Qué? ¿Pero oye? Marco no... Acaba de despertar Pero Marco no tiene internet Ah, chuch Pucha, si me va normal ¿Cómo la juego? A ver A ver, a ver Entra y mira Ay, llamalo, llamalo, ñanguis Terrorista boliviano ¿Quién está terrorista boliviano? ¿Quién está terrorista boliviano? Oh, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va a dormir este pendejo? ¿Está diciendo ¿Me quedo hasta las 9? Quiero que me patrocine el gorri... César, tú me pagas Me gusta Estoy... Estoy guardando acá Casi en trabajo Lo voy a intentar, pez Pero si estoy lag quiteo el luna No, entonces... No me convence, eh No, pez O sea, si la voy a jugar, pez Mira, pincho que jugarla Ese rano Qué pendejo para largarse, mamá Busca en Perú Busca en Perú Y juega con tus datos Pero con el cable del celular Directo a la PC Así funciona mejor Agarra... ¿Cómo con el cable? ¿Con el cable USB? Cable del cargador Segurador computador No, eso no se puede ¿Qué se puede? Eso no se puede Ya lo intentaba Ah, bueno, en el celular se puede Le pones modo Ethernet ¿Ya? ¿Qué quedaste? ¿Terminó su partida? Sí, sí Sí, qué fue ¿Vamos a jugar o nada? Estoy siguiendo ¿Cuánto ping tienes? Mucho Estás bien Estás a 50 A ver, pues Entra, 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 pengel Tú, ruide Voy, voy, voy Pero si te queda Si te quedan datos, ¿no? Así que se te acaben así ¿Tienes cuando? Sí, sí, sí Si va, si vamos a entrar Voy a rezar a que no se me laje, vel Vamos, Uge Hermano, rezemos con vos Busca en Perú, entonces Ay, me duele la pinga Venga Y ahí hay, dos de las hits Bien, bien, bien Entonces Para ser sniper también Es que estoy a un bota de Sniperbion Para ser Sniperbion Tienes que tener todos los lags Oh, este, hubo, hubo, creo que actualización del counter, ¿no? Sobre ti, no sé Sí Sí ¿Alguno ganó la beta o nada? No No ha revisado la entrada o te da Uno de mis amigos ganó la beta Valentín, ¿a ti te deja agregar gente? ¿Beta? Entende O sea, algunos les dan la beta en counter Cuando hay actualizaciones Solo algunos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿En esta cuenta o qué hablas? No, en mi cuenta no es... Espera, Angel, espera Espera, Angel Se lo cayó ¿Qué? ¿Se pasó? Es que Angel piensa que tenés que hablas conmigo Ah, mala Que lo peor ¡Hablo! Se cayó Voy a hacer la de Cha... Voy a hacer la de Chaquilo O'Neil Cuando te descargues el global, Angel, me avisas Pacán Yo oye Invítame concha a tu madre No se puede No me deja Te tengo que pasar un link, creo A ver, espérate, espérate Te pasa el link Pero... Ya, pero... ¿De qué es un salario? ¿De global? ¿O de qué miedo? De Dota Yo te que hablo con Marco Chao 2 a 0 Es como verdad Oye Es una opresión del Teo, ¿no? Con primera respuesta ¿Con retraso? No, en esta puta vieja, yo te estoy informado de casi nada Lo único que estoy informado es que ya va a salir el Resident Evil y ya estoy En 3 cofres En 3 cofres En 3 cofres Hoy te has visto cuantos... Te has visto cuantos... Te has visto cuantos... Estefano... Estefano tiene... 19 cofres, huevo Ábrelos todos Pero no se puede No se puede Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves Las llaves El monstruo de la tienda y Estefano 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 Un comp Una llave Una llave Te dan 5 llaves gratis Y cada llave cuesta vinte mil Vinte mil Esa cosa El monster de la tienda No te deja con ese ching No te deja con ese ching Más de 50 está la llave aún Un mán es virus ¿O qué mán es virus o...? No te deja con ese link Es que estamos abriendo la cuenta en el Internet En Google Ajá Y te va a pedir el código ¿Crees? Ajá Sí, pero a mí también ¿Qué? ¿Si le das a agregar amigo, no te deja? No, medio raro El monstruo de la tienda ¿Debe dejar? A mí me deja, pero no te llega No, pero por eso, medio raro ¿Cómo se va dando el pato perrito con Sarna? Con su llave Viene de comprar pan ¿Ese pata vía ahí? Eso no ocupa, ocupa, ocupa Eso no ocupa Ese perrito con Sarna en la cagada, ¿no? A la sucia Está de ocupa ¿Vale? ¿Haga papá, mierda? ¿Haga papá, mierda? Con su llave El chave deportivo En chanclas Y en vivirí A los Jairo Vivir ahí, ¿no? La cagada Perrito con Sarna Oye, justamente Sí, eso me sale No me deja, ¿eh? Puta, ese apodo Perrito con Sarna Oye, ¿tres regiones están mojando? Estados Unidos, el Este, Rusia Filipinas ¿Verdad? Cedo Coyote lo aputeaba Andando ¿Por qué? A tiró A tiró todo Todo el pasto A su vereda Solo Perú, solo Perú ¿Por qué? Yo no he buscado, yo no he buscado No he buscado por si acaso ¿Y por qué, Valentín? Que su pasto Ya que se pasa A su lugar Ya sabía, ya Yo lo controlo, yo digo Anda más allá, le iba al pasto Y le dice No sé, yo A mí me dice Fernando ya se está yendo Y yo ya le he hablado Uno como vecino Tiene que llevar este Ser amable Estar bien Pero no Esa cagada va a ser amable Esa cagada Me dice Pero no, él es así No sé qué le va a pasar Tengo varias veces Diciéndole Ay, ay, ay ¿Es sicario? Chucha, es sicario Ya no ha sido ¿No puede pararse? Él parece que ya lo mataron Y después me dijo Hasta creo que es maricón Ya lo dije ¿Para qué? Era griega Sí, sí Era griega Sí, sí Ahí donde está Tira piedra de ventana Para que salga Ahí tira piedrita Chismoseando todo el día Ay, sí Pasaba uno Y le decía Pasaba uno Y le decía Mira esteón Deja su césped Que se pase al mío Que no sé qué Ya le vengo diciendo A todo le cuentas A todo le cuentas A todo le cuentas Toda la tarde Hace rato Hace rato cuando he estado solo Oñongis Antes que se vaya a cenar Le digo Oñongis Tengo ganas de tomar ¿Van a tomar? ¡Yape! Pero trago Porque cerveza no me gusta Ah, sí Añongis no le gusta la cerveza Opo GSM Pero machu picchu Dice Pero Pero sí Se iba a atracar Ay, ay, ay Un Juan Se iba a atracar Creo Porque me dijo Me resaltó Juan del Diablo ¿Qué ha dicho? Un Satanás Un Satanás Ah, ya El traguito El traguito fuerte Llego, Llego Llego, Llego Te digo Oñongis Superobar Superobar Oñongis Iba a atracar Me dijo ¿Qué te digo? Que sí Y no me dices nada Se habla brega Sí Por la hueva Sí Oñongis Está en el disco ¿Sigue? Sigue muteado No, se ha alargado ¿Qué te digo? ¿Qué te lo llamo Esa puta Puta Entro ¿Así se llama? Ay, puta Zorra Nombre de pila Tu whatsapp Tu whatsapp Dios mío Le hablé a Nando ¿Se pasa? La cagada coyote ¿Me habló a mí? Me confundí Me confundí De chat Disculpa Una cagada coyote Coyote Casi maté a toda la cuadra Ah, es imbécil Se va al fondo de su casa Ahí tiene llantas Cosas inflamables Se pone quemado azules Y se queda jato Anotadaso Anotadaso Estaba jateando Eso de la una o dos Y vuelve a quemado humo ¿Qué gracia era? Voy así al fondo Mi casa no es Y como se va al costado también Puta Como lo toco Levantadas Inflamado todo Todas las llantas Todas las llantas Todas se estaban quemando No, estaba Estaba acercando No, se estaba acercando A las llantas Pero tenía buen fuego ya Puta, esa hueá Se quemaba Pasada a tu casa ¿No me daba cuenta? Sí, pero se quemaba Toda la cuadra ¿Y quién? ¿Quién fue a ayudar? ¿Quién fue a ayudar? Fue jugar El hermano El primo de Diego No sé Fichofacho Fichofacho está vivo Lo mataron en China ¿Pero qué? ¿Cómo pasaron? ¿Por tu casa? Sí, pues Ah, no Entraron por Entraron por la casa De De Coyote Tocaron fuerte La casa de Coyote Coyote No, estoy dormido Coyote Se asustó Y le dio un infarto Yo he dormido Andaba a la puerta Hasta que huevo No se escucha su madre No Y porque de ese lado También quema También para Que vene cerveza Don Isaac, ¿no? Ya, sí, sí Así sí También quema Para la gorda Y todo así Todo esto En cadena Puta, elisa Se quema Se quema Toda su casa Tiene paredes Y tiene alcohol Inflamable Quizá La cagada De Gran Coyote Ese Valentín Fue que tiró Todo el grasa Allá Al Coyote Como ya te echas Vita con Juan 300 Dile O bajas hasta 100 Claro Y en realidad Era 50 La ganada Te cierras En 300 Un rato Te cierras Y ya Juegos Y así Ya 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 Ah, como Somos patas Vene acá Dejo mi caquita Ya Ya Pega Hay pepea En el baño A cocinar Bajo Otra de mis herramientas Dile O César La vez pasada Me cague Un ¿O otra vez? En la casa Cuando Estábamos jugando Y tú sabes Tú sabes Cómo me siento Yo Y ya Y estábamos jugando Y en plena partida Sentí un pedito Lo suelto Y eso Huevón Ala Ala Mierda Pero volví a cerrar El ojo Lo volví a cerrar El tercer ojo Lo activé Y lo cerré Un poco No me ha salido Salió el toque Y dije Cha Me cague ¿Quién estaba? Y Juanito Y Juanito me decía Pum Firme Me he cagado Le digo Y ya Y te sentaste Me fui al baño No Pero no Mi culo estaba Estaba en el aire Pero no Como Entonces digo Puta Me tengo que ir a bañar Ah Bañate si quieres Me dice Y me metí al baño Y me limpie Con toallitas humedad Pero me cagueon Tengo con la toalla de Juan Y la dejaba bien colgada No Que asco ¿Sumo dónde está? No En Lima Ah En Lima O cuántos metros Las playas La playa creo que he hecho La playa He hecho la de los gatos De IEF De luego la IEF Sus playasos no Sus playasos no La music hizo que los días peos Fueran lindos Juan no va ¿Tampoco está de vacaciones? ¿Qué está haciendo de verdad? Raro ¿No está trabajando? Creo que no Pero acuérdate que Juan es el jefe También Pero Lo ponen a mi banda al jefe ¿No? ¿Se chuchó? Vengo 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 Vamos a una o dos Vienen a las cuatro El trabajador ¿Se chuchó? Vengo a la farmacia Queda Contigo quiero hablar Te aparece de una semana después Tu mano milagrosa Voy a dormir El humo era margen Niso olvidarme las cosas Este huevón Se va pa Se va pa los millones Este huevón la va a hacer linda Ya la está haciendo linda Ya Ah no Mejor no me tiro pedo Eso me da miedo Che papá Yo dame tu mano milagrosa Che papá Casi se cobió Te la caja Casi se encendió De la cuadra Sí huevón José Roberto Si no suco como chucha Va hasta el fondo Si no puede ni caminar ¿Qué? No puede caminar de verdad No puede caminar Ah yo lo de Lujo de prender fuego Agacharse Acá Yo lo dejé entonces Hasta donde caminaba Porque se iba a almorzar Hace 20 años Cuando se iba a comer Al mercado de abajo Ah hasta ya sigo Yo lo dejo en ese ¿Cuánto habrán pasado? Un montón de años Tengo que vender Tengo que vender En negro Para Ganar más En blanco Creo Un atuano Blanqueamiento Anal Ah cargada No Blanqueamiento Anal Puta Yo ese hijo se haría ¿La vaina es con quién? Con el chamo Creo Puta El chamo es medio Medio loco Con el chamo Te da cortisar Nada es mi causa Mi patrón ¿El chamo gordo? Ah ¿El chamo gordo? No ese on puede ser No ese on José O Tranqui Lo tengo atrás El chamo te El chamo te dice Tres palabras Y esta que suda Lo tengo atrás Adriano Raza Duerme Hoy Osus Bet No Adriano está despierta Se han ido a tragar No No me han llevado Se han ido ¿De dónde se habrán largado? Al vivero creo Tragar? ¿Qué tragan? No 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 hacen eso Hacen tijeras Muy bien Pues Todo no con sus gustos También se afilan Las espadas No sé No sé No le gusta ver Que les corten las bolas Uy Se han huevado Después de la piscina Salen a Salen a huevear O se quitan de frente Es que yo A las tres Entro a trabajar Se pasa No deja acabar No Esa Wendy Con karma Decía algo A qué hora salen De la piscina A qué hora salen Del agua Once y media Normalmente a las once y media Porque a las doce Ya te estamos Sí porque Si no después Porque no queremos Que nos vean los penes Y a las doce Se quitan ya A su casa No A las doce Todavía estamos por ahí Hoy Tomando gaseosita Comiendo cremolada Y este Robándole los plátanos A los monos Ya no Hay monos Ya Y ese día Estábamos con Jeffrey Y su hermano La parte La parte Del tren Hay una parte Que es como Descampada Sobrado te metes Y te metes Tu videazo Casero porno Es así Todo descampado Descampada Todo por ahí Y arbol Te metes Al fondo Por ahí Tira Si nadie Se da cuenta Entonces yo le digo Jeffrey ¿Por acá se puede entrar? Sí, sí Me dice Entramos Una La taza Cuando salimos Del cartel Grandazo De prohibido El ingreso De seguro Por ahí hay Serpientes No O sea Aparte De subir Perú No No Todavía Como te digo ¿Sí? O como te digo Eso todo es vacío Como decir Y te metes al fondo Bien al fondo Por la derecha Nadie te cuento ¿Y a qué hora se quitan En el cascado A la Calabaza 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 A las dos ¿Todo? ¿Todo? ¿Dos horas no se quedan afuera? Sí Puede ser, ¿no? A veces Hasta salimos Sí Nos fuimos caminando A buscar combinado Sí Nos fuimos a No Te digo que yo voy Pero hay que decir Hay que decir Que me patrocinen El corro Tengo que decirles Para ir Y en vez de En vez de ir A la piscina Vamos por ahí Este Caminar Comprar full helados Claro Yo Tengo más ganas de eso Que ir a la piscina Mañana ¿Qué era César? ¿Helados? Yo he dicho eso Ese día con Jeffer Nos fuimos caminando Pues hasta el Hasta el vivero ¿Hasta el vivero? ¿Qué? ¿De qué cruzón? A la mierda ¿A puta? ¿Desde dónde? De mi casa De mi casa ¿A puta? Nos fuimos caminando Una en la taza Y por ahí Encontramos Este Ártica Dijimos ya Ahorita compramos Nunca compramos Ártica es la competencia De Donofrio Claro Aunque es la misma empresa Pero Más rico que no Queríamos Queríamos probar Su helado de Ros con Paz Esa guada que habla Y dijimos ya Ahorita Si Tiene helado Lo que más famoso Ros con Paz De Erga Robina Ah, ¿Ros? Si, Ros con Paz Valentín ha escuchado a Ros Ros con Paz ¿Ros? ¿A Ros? ¿Dónde hay Ros? ¿Ese chico? Ay, ay, ¿Cómo viene Mi amor? ¿Dónde anda? Mira, tú escribas El punto en cuatro ¿Dónde? Al toque Es la casa de Jeffer Porque Jeffer despierta Jeffer tiene que ir al burro Y hasta que despierte el burro Al burro ¿Qué habla? ¿Fraggy burro? ¿Fraggy burro? El burro es Yonggy Ay, ¿Fraggy burro? ¿Qué dais? Despierta el burro Como dice que va a ir caminando Creo que van a bajar A un gato A un gato Y de ahí A caminar sin rumbo Pero como loco Ay, ya Pero ¿Qué hora dices? ¿Ocho? A las nueve Creo que despiertan ellos Hoy César Ni cagando De tu casa al vivero Wevón Ese día fuimos así Fuimos hablando Todavía llegamos hasta Hasta el mercado Llegamos al cruce ¿Cómo se llama ese cruce? Por donde me paraba Del Carmen Y subimos Todavía puede robar Desde su casa ¿No lo ves tan lejos? Estoy mirando el Google Maps Sí, está lejos Desde su casa Caminando hasta Hasta ahí arriba Al veintiuno O sea Hasta ¿Cómo se llama esa mierda? ¿De Express? ¿De Express? Y de Express Para arriba Para el puente Son dos cuadras Nada más No Todavía está más lejos No ¿Qué? De su casa De cedo A Express Está cerca Ya, pero por eso Y del puente Para el Del puente Al Al blivero Huevón No son más Y después Pero me acuerdo Que si se hizo Una lata larga Porque después Salió el sol De mierda Creo que como Medio hora lateando Pero Más o menos Es que si vas de frente Pero si cortas Fuimos cortando Creo Fuimos agarrando atajo No me acuerdo ¿Se crashed? Mira ese huevón Mira ¿Qué es lo que no se ha hecho? Fuku no apico Caldo de pollo Caldo de pollo Y hay tus marcadores Hay tus favoritos Pucho depende Papi Si te gusta Caminar o no También Normal Como tú Para caminar Es un camin De su pecero De cerca No tiene nada que ver Yo me refiero Yo me refiero Una vez caminamos De gamers Asterhato de Sarin En la Florida Un día Un día valentín Caminamos Creo Claro Caminamos Desde el santo Hasta mi casa Hasta la Florida Puta Llegué y me eché En el piso Desde el santo Hasta la Florida A media vuelta De nuevo No dejaron Entrar Se olvidaron Algo Vuelta Yo también Una vez Me metí Una lata Desde la Universidad Hasta mi hija Me cago Normal Fue como Una hora De lata Un poco más Creo Tiene pelota Tiene pelota En sus zapatillas Todo Porque A ver De Domus De Domus A mi casa Está ¿Está lejos? Más o menos Sí ¿Qué pasa? ¿Tienes ya libre? ¿Tienes ya libre ¿Tienes ya libre? ¿Hoy día? ¿Jueves? No Siempre hacíamos La mañana ¿Qué pasa? ¿En las mañanas? Ah, desde la mañana Va a ser, ¿no? Ajá A las nueve Por ahí ¿Ustedes es nueve? ¿Diez? Por la hueva Ya, diez Llegarán a mi casa Me imagino Mira Por lo menos Veinte palazos Que leen a Ñongu Para que despierten Uy Puta No sé Enseña a jugar Dota Es difícil Loco Yo te enseñaría Pero te voy a putear mucho Cuando yo siento Se voy a dormir Que tengo Tres horitas No más Tres fresco También me atas ocho Un duchazo Y despiertame Un duchazo Me despierta a las ocho Oh, ¿qué vas a...? Oh, no duerma Yo sí Yo sí quiero Joder Tú sí lo haces El algo Yo no Me ha quedado Dormido Trabajando Me ha cortado un dedo Valentina tomó a Gator Por eso Creo que Gator No tiene nada que ver Sí No, te para A mí también se me para A mí también se me para El pene El pene Otra cosa No creo O como sea Qué chupapingas Se ha ido Sí, ese barro ¿Por qué se ha ido? No tiene que dormir Es Alacran Es Alacran No tiene que dormir Ya, Camilo Aparte 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 creo que es cabro Ay, sí Ese coñote Se pasó Hasta maricón Creo que es Pendejo Se escucha a su amor ¿Cuánta hueva? Habla Me hace acordar Al tío que vivía Al lado de mi casa ¿Quién? Ah, el taxi ¿El fake taxi? De Miguelito A ver, el tío El tío El tío El tío El tío El tío El basurero Ah, ya La Florida La Florida ¿El basurero? Oh, el chato No, ¿no? Sí, sí Ese Es que me hubiera Chavo Lacha Sí, sí Iba A ¿Cómo se llama? ¿A Nanotec? A ver Chavo Lacha Hoy Nando, descárgate Custom Custom Hero Chaos No Ese no Ese no Ese no El personaje blanco De la Pantera Rosa, no ¿A Sancto Blue? Ah, era otro entonces El viejo de Miguelito Que vive en la casa de Miguelito Era un viejo Ah, ese concha Ay Este Ah, estoy sapeando, ¿no? Sí, sí Ah, ¿te acuerdas que dijo algo? Sí Me vas a acordar ¿Dijo lo viejo, creo? Sí Sí Por eso Por eso me vas a acordar de Coyote Que su papá de Miguelito, ¿eh? Era su abuelo Ah, su abuelo Ya se lo ha chifado el COVID Hace tiempo ya, no sé Nando, descarga, Nando Puyo War mejor Se lo ha chifado el COVID Puyo War, ya Puyo War, Puyo War Puyo War Puyo War Ah, mi sueñito Como medio sueño O me duermo O me duermo O me duermo O me duermo Bueno, me voy a ir a ver Mini, este Tecnonauta Te dije que encontró partida Mucha su madre ¿Qué de 3? ¿Encontró? Ya fue, somos 3 Ya fue, somos 3 Son... Si no vivo de 5, va a ver 3 Queda, queda, queda Notadaso Queda, 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 queda Queda, queda, queda Queda lo que quieras Ah Puta, espera, pasada Oh, esto, esto, y hay un mezclar global y tú te descaras Minecraft ¿Cómo es? Ah, puta Ahí se lo... Ahí se lo estás matando No lo aguanta, mi computadora Ah, Nando, lo estás matando con Minecraft ahí A ver Si, weón, tu computadora es mala, weón Lo jodas ¿Cuánto llegas de RAM? 12 ¿Cómo tienes? No jodas ¿Cómo vamos a entender? Un no tiene Un no tiene Un no tiene Table, table es la misma parte El mundo es perverso El mundo es perverso No debería ser tan ingenuo Quieres hatear mejor, ah Para levantarnos tempranos Ah, para levantarnos tempranos Para hacer algo Para levantarnos a las 6 Adiós 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 Ese Patrick Que habrá robado No Entonces aquí le escribo Le escribo Aquí le escribo Para... A tetas Ah, espera, espera, espera La chicha Se, según yo Van a hacer lo mismo El pata El taxi Va a ir a Jeffer, no? No, no, no Ya no, porque Sebastián ya no Ya no va Sebastián la promesa va Ya no, Sebastián la promesa va Ya no, Sebastián la promesa que estudia Ese día quería ir, quería La promesa de fútbol peruano Quería hacer una jugadinha Sebastián Decir que iba a no sé qué cosa para ir a la piscina Y un lapas se lo mandó a dormir Sí, porque Porque dijo Porque dijo no sé qué Y ahí estaba que le gritaba, no entendí El taxi solamente es cuando iba Sebastián ¿Alguna vas a hacer eso? Pero yo no es como Ahora están agarrando carro Claro, sería agarrando carro O a pata, pata se le da Ah, puta Ah, no, no, pero ahí vas Por tu jato, ¿no? Si No, pues ya no va a haber vivero Vamos a ir a caminar y a buscar este Vamos a ir a comer a la casa de Pepe Ya te descargas Pokémon Pokémon Go, Valentín Pokémon Crater Tengo una causita que Estamos con los celulares Mucha mitad Quiero que, man, no Y otro celular más caro, Valentín, el más caro que tenga Ya, aquí tengo dos Pero dos no tienen pantalla Los dos, diablo, igual se vende Como repuesto Se vende por motivo de viaje No, no, no Se vende por motivo de viaje Si, diría A ver, a ver A la tela hasta la carleta Porque ahí se vechería Por ahí también, ¿no? Todavía vamos hasta allá Si nos canta Bueno, aquí pone taxi Sí, también hay buenas Buenas flaquitas Ah, no, yo veo Hombre, nada más Ahí vamos a estar Hasta la Hasta, ¿cómo se llama? Hasta el Mueve El Mueve El Mueve El Mueve Toda la mía industrial Vamos a cargar entonces El perlante con la boya ¿Qué te va a hacer hasta la industrial? Ni cagando Aunque si vamos temprano al Mueve Pero, ¿dónde? ¿Dónde haremos ese bicho? Bueno, tampoco no hay casa Porque ahí cuesta barato Muy bien En la calle, nomás En el piso Vamos a la playa Y buscamos tazones Vamos al Dorado ¿Dónde está ese Emilio? No, ¿verdad? Yo le mire Y vamos en su lomo Ah, borre Emilio Es un huevo Claro, dos burros Ya puedo que lleguen las maletas Vamos en su lomo, Emilio Dos burros No, eso es como me aburre Malazo Tecnonauta Hablaras huevadas, ¿no? Sí, pero puta Tú lo pillas en Emilio Y cuando estás borrachito A dar la huevada Nunca, nunca, nunca Le tratamos borrachito Le hemos gozado Estefano Y pronto con Sarna Y se pica a Emilio Y se habla huevada ¿Qué decía? Que si Entonces Emilio decía Que yo ando más con policía Que la concha de su madre Que soy más inteligente Con policía Huevada y medio hablada No tiene nada que ver Y me pido ese tema Y después dice Es que los los Somos Somos apellidos No es tan común ¿Qué vas a pedir a él? Huevadas son Vaso Vale Pasan a la mierda Pasan a la mierda En la calle Pero La firma Será que le diga Tu hermana es único Y especial Puta Se pone a llorar Y a su casa Puta Se la pone a las piñas Puta Se pararon de manos No, a las piñas ¿Cuándo fue Valentín Que estaba triste Emilio? Dijo Mi hermano No sé qué Acá en mi casa Cuando estaba amargo Amargo Estaba Hermano es gay Dijo Estaba llorando Emilio Ah, cuando tomamos ese día Sí, estaba Sebastián Y Jossmel ¿Qué es Sebas? ¿Chebaz? No Jossmel no Estefano ¿Qué se llama Sebastián? ¿Charmandel? Sí, sí Charmandel Charmandel Ahora Charizard Ahora Charizard Se ha pintado el pelo A la hueva ¿Otro Emilio? No, no, no ¿Otro Gle? ¿Otro Gle? ¿Otro Hijo de Chupi? Adivinen qué color está pintado Pero mierda Adivinen qué color está pintado Blanco, blanco Así como Como se pintó Messi Messi Morado, morado Y P.O.P. Y Gris, más seguro Gris, más color ¿Morado? ¿O rosa? Tú piensas que es moreno Ya, por eso Morado Morado o rosa Un morado Un morado Yo creo que... Ya, ya sabía Ya, ya sabía Ya, ya sabía Ya, ya sabía Ahí está, pues ¿A quién lo vio? Al tío Emilio La culpa en todo Emilio Creo que es rosa Sebastián Tío Emilio Quiero la imagen de Seba El tío Emilio Es que Juan se ha pintado Este, verde Oh, puta Cuando yo le miro Me mando Como que no me parecía Oh, qué feo ¿Cómo Emilio se va a pintar así? Y con su polo De qué lado Claro Yo estaba con su polo De anime Cielo no dijo Cielo no dijo Que Cielo estaba pintando Su abuelo Y Emilio de sapo Pintame también Sí Que también quería Le guste de mala atención Creo Se fue a Angel La dijo Estas eran huevadas La voy Para mí que Angel Se va a ir ahorita Se va a meter Una botínca Con el culo Y se va a tocar No le invitan al libero a Angel Tiene examen ¿De dónde era Angel? Guadral Hazme de acá De hecho un bote Guadral Que baje Creo que es guadral Sí, que baje Que hay espacio todavía En la cachajada Claro, que baje Para que se espere En la cachajada Oye, ¿es un bote De verdad guardián? ¿O tiene otra cuenta? No, es guardián Imagina Imagina Bueno, voy a dormir Chicos Me despertaría A las 3 de la tarde Pues, avisan Va a salir Quiero ver Esa foto Que ha subido Yozmen En la que Te vas a pensar Un pelo rosa No sé si estoy mal El pelo rosa De muñequito Que el muñequito Lo presiona Y sale pichi Muñequito troll Y espero ya quedó Con Gnocchi A las 9, ¿no? Claro, ya quedó conmigo Me ha puesto A las 12 Me ha puesto Mañana somos Y le he puesto Ya tu SA Le he puesto Nada más ¿Pero a qué hora? ¿Pero a las 9? Claro, a las 9 Que lo despierta A Gnocchi La cosa es que Me está diciendo Se burro Que no ve Que no vaya Yo le digo Ya si no va Igual baja Para latear Le he dicho ¿Gnocchi? ¿Cuánto a Jeffer? Es raro No Jeffer siempre Lo busca A Gnocchi Si ese día Dice que fue el carro Fue el taxi Que lo lleva Sebastián 20 minutos Dice Esperando Para afuera Uy, el imbécil no salía Sale El tío molesto ¿Fue la vez que yo estuve? No sé si fuiste No, creo que todo Fuiste, creo La vez pasada que fuimos Yungis afuera Y dice No, pero me ha olvidado algo Y se mete su jato El taxi ya estaba afuera Lo estábamos esperando Como 20 minutos Llamándole Llamándolo Dice que el tío estaba molesto Ya, déjalo ese huevón Quería irte a poquice 20 minutos Esperándolo Ese día De Jeffer Le dice Ve que Ya saliendo Dice Voy a llegar a mi casa Y me voy a meter Este Voy a ir a dormir Yungis Dice que él no duerme Porque quiere aprovechar Su día Y le dice Bueno, pero ¿Qué es tu día aprovechado? Eso es lo que le dice ¿Cómo aprovechas tu día? Si te echas todo el día En la tarde A ver TikTok Se quedó callado No, dice que lo dejó pensando Prima y Aprovechar tu día Tiene razón Este burro Y después ¿Y tú qué haces? Echar su caballero a TikTok Hasta que Se ve de noche Puedo tear No sé No puedo decir nada Señor, que sea cagada No, yo no duermo porque Quiero aprovechar mi día Quiero aprovechar mi día Yo si me duermo No despierta No voy aún Más de frente Yo meto en el carro aparte Para la chacra Así fue la última vez, Valentín Fuimos a tu casa Y Ticha no quiso despertarte Puta Yo ya me imaginaba Lo peor de ese taxista ¿Qué pasó? Te dijo espera Bajó Te dijo espera ¿Qué cosa? Tengo que bajar un almuerzo Por aquí Se paró Y dijo Se paró y dijo Uy, espérate Espérate Se paró Se fue abajo Se fue atrás Abrió su Abrió su ¿Cómo se llama? Abrió Vio algo Un H Un escopeta En ese momento Yo ya pensaba Ya, me tocó A chuparla Nada más Tanta cosa Eso puede ser Primero eso Va Abre Abre una puerta A la de la izquierda Y pum La cierra Va atrás Abre la otra Y la vuelve a cerrar Y se Sienta De nuevo No hizo nada más No hizo nada más Pero Qué raro Porque no estaba sonando Su huevadero Era un colectivo antiguo Que habrá sido Capaz se le escapó El mismo Sí, no O sea Me estaba llevando A mí solo Pero Anteriormente Ya había dejado En el pueblo El pueblo En el que Pasamos Puro de Resident Claro En el único Donde hay sociedad Donde Venden cosas Donde vendían cosas Y nosotros Íbamos a ir Y después Se arrugaron Y se vende Y se vende Pero por trueque Nada más No existen las monedas Ahí Entonces por trueques Tú das algo Y te das algo Ahí se Ahí se bajaron Este Tres personas Y Lo pendejo Lo pendejo Es que a mí A mí me hace eso En el momento En el que Quiebra Y estamos en el medio De la nada ¿Qué quiere asustar? Estamos escondidos Y salió mal Espérate 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 Va Y sacó un saco Y le empieza a medir A Valentín Ya Vámonos Vámonos El humo De la madre Hasta Valentín llegó Ya Habíamos comido Todo Hasta el gato Había comido Ya El gato había pasado Tres vueltas En lengua Del plato Sin plato Bebón Ese plato Limpiecito Más blanco Ese plato Bebón Yungis no quería Meterse al canal No le des tomate Por lo que nos dijo No, no le des tomate Nos tomamos La cerveza caliente De Yungis Se va a la tienda El patrón César Llegó Oye Y se ñungis bien Cabro Ni que su viejo Se quiera dar cuenta Si Diera cuenta Se quejó Cuando Jifert Estaba rompiéndolo Quería llevarse Choclos Maracuyá creo que era No, Maracuyá No, Maracuyá Maracuyá sí deja Cada uno se llevó 20 sacos De Maracuyá Después queríamos Llevarnos palta Creo No, palta no Siempre que vamos No es temporada De palta A la vez que Como si Duca Es el temporada De palta Una flaca Está que fuera Muerta A su pobre ¿Qué coge? ¿Cómo le jugaba? La muerta La venezolana A esas flacas No juegan mucho ¿Cómo es? Está cruzado Parece que no juega Top Immortal 7k Busting Ni cagando ¿Qué de ella? Ajá ¿Cómo se yo? Pero míralo como juega Valery Claro Si es Top Immortal Echa que la noche ¿En Facebook? Sí Ah, Valery Valery dice que sí Valery Corzo Valery A ver A ver Valery Corzo Ya Un juego antiguo No pasa nada Que echa calor ¿No? Voy a dormir A V-chan Si no contesto Igual vienen Ya voy avisando Vienen igual Y toma mi puerta ¿A qué le escribo? A EF no me contestan Por la que vas a hacer A EF ¿Cómo no te va a contestar? Ojalá Que conteste ¿Qué le digo? Oh cagade Quedo con César Dile Yo me voy a ir Dile Pasa por mi casa Ya sabes Si yo no contesto Porque suena Porque dice que Yo prohibía Mis teléfonos Como si estuviera apagado Igual viene Le dicen al papi No más Que me despierte ¿Y sale papi? Fue eso que me despierta No le dices Uy La ves pasada No, no, no Ya no Que bray Si dan las conejas Hiddo